Y esto, lo que requiere más es reubanecimiento facial, dígase, inyectar botox, reubanecimiento de los párpagos, hacer con la farroplastia, borrar el borramiento de las arrugas, naso bucal y hacer un reubanecimiento con láser. Y en segundo lugar está la liposucción abdominal. ¿Usted realiza a las personas que son calvas? Porque sabemos que los hombres, uno de los complejos más grandes de un hombre es la calvicie. ¿Ustedes trabajan con...? Inicialmente, sí, cuando comenzamos a trabajar aquí, mi esposa y yo, que también es inmunoplastia, nosotros fuimos los pioneros aquí en la ciudad de Puerto Plata en hacer implantes de pelo. Y los segundos a nivel nacional. Cuando yo llegué aquí, estaba solamente la doctora Alba Reyes, que hacía implantes de pelo en Santo Domingo. Y estaba yo, mi esposa y yo aquí en Puerto Plata, que hacíamos también implantes de pelo. Pero también, no me quedé solamente ahí, haciéndolo implantes micro, trasplantes de pelo. Es decir, le sacábamos una franja de pelo cabelludo de atrás, lo picábamos, sacábamos los cabellitos uno a uno y lo íbamos enterrando uno por uno. Era una cirugía que duraba aproximadamente entre ocho a diez horas. Era muy tediosa y cansaba bastante. Teniendo en cuenta esto, traté de seguir investigando una forma de cómo ayudar más al tratamiento de la cambisi. Y encontré vía internet que en Italia hacían unos pelos artificiales de muy buena calidad y que daban muy buen resultado. Me enseñaron muchas fotos, me aseguré de que la fábrica era reconocida a nivel mundial. Y entonces ellos me mandaron a hacer un entrenamiento en México, en Guadalajara, donde estuve allá con el ciudadano plástico Francisco García Fabián. Tuve aproximadamente una semana de entrenamiento con este tipo de tratamiento para la calbicia. Y llegué aquí y fui el pionero en ese tipo de implante de pelo artificial. Pero como yo soy bastante sincero, y cuando no me gusta una cosa no la hago, comencé a hacer aproximadamente cinco casos de este tipo de implante de pelo artificial y los resultados realmente no me gustaban. No era lo mismo que ellos mostraban en la foto, las complicaciones eran bastantes, los pacientes se le infectaban el pelo y al final terminaba quitándoselo. Además que era muy costoso, el pelo valía un dólar. Sí, sí, realmente era bastante costoso. Entonces usted desechó hacer ese tipo de trabajo. Y yo decidí no hacerlo más. No hacerlo más. Y por lo tanto, como el otro me agotaba bastante, me quitaba horas de trabajo de los otros tipos de procedimientos, decidí dejarle ese procedimiento a los dermatólogos. Aquí hoy en día hay buenos dermatólogos en Santo Domingo que hacen ese tipo de trabajo. Precisamente creo que en octubre voy a hacerme uno. Siendo tan joven, bueno, pero yo sé que ese es uno de los traumas más grandes para los hombres. Complea bastante, comprendo. Cualquiera no lo cree, incluso hay muchas mujeres que dicen, bueno, los calvitos a mí me gustan los calvos. Pero yo que he conocido amigos que sufren de calvicie, sé que realmente eso les preocupa bastante. Incluso yo tenía un amigo que no se podía hablar de calvo delante de él. Inmediatamente se ofendía y se deprimía. Y la novia de él decía, por favor no hablen de calvo. Sí, no, no, no. Lo que sucede es lo siguiente. El complejo es mayor cuando la calvicie es a temprana edad. Un muchacho entre 19 y 22 años cuando queda calvo es fatal. Una calvicie que acaba con la personalidad de esa persona, se pone más tímido, es más introvertido, es difícil para él hacer relaciones, tener novia, porque el complejo es bastante grande. Ahora, una persona como yo, que sobrepasa los 30, que nos estamos quedando, ya tengo tres hijos, tengo una esposa, ¿para qué me sirven esos cabellitos? No me sirven para más, nada. Es decir, el complejo no es tan grande como esa persona cuando se le cae a temprana edad. Y ese es el principal problema. Doctor, yo quiero que usted me aclave algo, porque yo soy una persona que siempre me ha preguntado, ¿por qué cuando un paciente se hace lo que le llaman el rejuvenecimiento facial, quedan tan estirado de una manera tan anormal que le cambian las facciones, le cambian las expresiones? Y por eso la mayoría de las personas nos sentimos un poco atemorizados a hacernos este tipo de intervención estética. No sé por qué es que tienen estos resultados. Tenemos casos de personas muy famosas, como Irma Serrano, como la famosa que parece mumificada. A China. Cher, Cher, Cher parece mumificada, como si se hubiese quedado en los años 70. Michael Jackson también, que se hizo miles de siluimos, que en paz descanse. Entonces, quisiera que usted me explicara, ¿por qué esos resultados? Bueno, realmente no es que la cirugía de rejuvenecimiento facial desarrolle este tipo de resultados estéticos. Bueno, lamentablemente son personas que son artistas y todo el mundo lo ve y da la impresión de que una cirugía de la cara es quedar como este tipo de pacientes, ¿no? El objetivo de un cirujano plástico, cuando va a ser un rejuvenecimiento facial, es que quede lo más natural posible. Es que esta persona, cuando vaya a la calle, el otro que la vea no le pregunte, ¿quién fue el cirujano plástico que te hizo la cirugía? No, el objetivo es que le digan, te veo bien, te veo más rejuvenecida, ¿qué fue...? ¿Qué crema han estado usando? ¿Qué crema han estado usando? No es que le digan, ¿cuál fue tu cirujano plástico? ¿Qué pasa con estas personas? Que son artistas, personalidades histriónicas, son histéricas, son personas que cuando van al cirujano plástico le dicen, estírame lo más que tú puedas, que quiero verme más joven. También, el cirujano plástico, por no perder la paciente, que le va a pagar mucho, le estira todo lo que le pide. Esta paciente acabó de tres meses, se ve que no le estiraron lo suficiente y acude donde otro cirujano plástico. Y este cirujano plástico, en vez de rechazarla, la opera nuevamente y es cuando viene la deformidad. Pero realmente, el objetivo de una cirugía de rejuvenecimiento facial es que quede lo más natural posible, de forma tal que pase desapercibida la formación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!